Muy bien señores y Madeleine, hoy es cumpleaños de Manuel Lourke, vamos a ir a casa de Madeleine e invitar a Madeleine Valentina Docky y muchos más. Yo no quiero ir a casa de Madeleine. Madeleine Valentina y Caroline son mejores amigos. No estés chingando de que no vamos a ir y nos vamos a la casa de Madeleine. Odiamos esperar Madeleine. Detesto esa fiesta de cumpleaños. Yo también Madeleine, ya queremos comernos ese pastel. Vamos a destruir pastel de Manuel Lourke jajajajajaja. Ah, Madeleine y Madeleine destruyeron mi pastel. Oh, 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 Madeleine y Madeleine. ¿Cómo se atreven a destruir pastel de Manuel Lourke? Y gracias a ustedes ya no daremos los regalos ni decir feliz cumpleaños. Madeleine y Madeleine están castigado, castigado, castigado por 482534980 semanas. Y gracias a ustedes les van a pagar a Manuel Lourke por el pastel que les destruyeron y váyanse a su cuarto cabrones. Y gracias. Y gracias a ustedes. Y gracias. Gracias por ver el video